¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fun. Atención porque a Odegaard no paran de salirle novias y pretendientes. Y es que parece que más de un equipo en Europa está muy pendiente de su evolución en el Arsenal, que como veis está siendo extraordinaria y maravillosa. Bueno, pues parece que ahora Liverpool y Chelsea estarían detrás de un Daily Mail de tratar de fichar al jugador noruego. Lógicamente, todo este tipo de cosas y de noticias se van a suceder en tanto en cuanto su futuro no esté aclarado, en tanto en cuanto el jugador no tenga claro si va a volver al Real Madrid, si va a extender un año más la cesión con el Arsenal, si al final va a ser vendido al Arsenal. Evidentemente, todo este tipo de incertidumbre juega a favor de los rumores y juega a favor de que muchos equipos sean vinculados con un posible interés del jugador noruego para encajar en sus plantillas. Y lógicamente, en la Premier ya le están conociendo bien, se están quedando con los registros que está llevando a cabo, con las grandes actuaciones que están llevando a cabo y lógicamente esto de alguna manera beneficia al Real Madrid, pero ojo porque también le perjudique, yo os lo dije ayer, el Real Madrid no va a pedir menos de 60 kilos, pero cuidado porque puede ser uno de los grandes activos para la negociación y el fichaje de Haaland. No podemos permitirnos el lujo de ninguna manera de perder a Haaland solo porque no queramos traer de vuelta a Odegaard, cuando además Odegaard es un jugador que está demostrando que sí que vale, o sea, no puede ser un jugador tan malo cuando en la Real ha funcionado bien, cuando en el Arsenal ha funcionado bien y además es un jugador joven, con lo cual el Real Madrid lo tiene que tener como un valor seguro, un activo de futuro, con lo cual debe contar sí o sí con Martín Odegaard y de alguna manera pues yo creo que más nos vale tener y andar con mucho cuidado en este sentido y por supuesto seguir adelante y trabajando con el Arsenal para que el jugador pueda volver en algún momento al Real Madrid y lógicamente no se nos vaya otro jugador que realmente es valioso y que sería muy valioso en el Real Madrid en mi opinión porque al final aunque Modric lo esté haciendo muy bien, aunque Kroos lo esté haciendo muy bien, al fin y al cabo son jugadores que lógicamente ya tienen una edad y el Real Madrid se tiene que fijar más en jugadores jóvenes y de futuro. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente, pero como digo, Chelsea y Liverpool muy atentos a lo que haga Odegaard porque muy probablemente podrían lanzar alguna oferta por el jugador. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuramfan.